Bienvenidos mis buenos cocineros, ¿quieren aprender a aprovechar una coliflor de la mejor manera? Esta es la receta, es muy fácil. Vamos a partir una cebolla cabezona en pedazos grandes, no importa. Acá está, se le quitan los dos extremos y se corta en tajaditas, como ustedes puedan. Y la coliflor se corta a la mitad y se le sacan los arbolitos así como lo ven. Se puede aprovechar también el tallo si ustedes gustan. Se pica esto un poco, que queden grandes, pedacitos grandes, no pasa nada. Y lo vamos a llevar a cocinar. A dorar primero con un poco de mantequilla, buena mantequilla. Yo le puse aproximadamente dos cucharadas de mantequilla en una cacerola a ya fuego medio. Se derrite la mantequilla un poco y vamos a poner ahí nuestra cebolla cabezona. Esperamos a que la cebolla coja un poquito de brillo. La movemos con una cucharita para despegar cada capa de la cebolla para que se nos fría bien. Y ahí le vamos a poner también la coliflor. Los pedacitos de coliflor. Ojalá les queden unas tajaditas bonitas para la decoración de la sopa luego. Dejamos cocinar. Le ponemos buena salecita, aproximadamente una cucharada de sal. Al gusto eso sí, cada cual sabe cuánta sal le gusta en su comida. Movemos, movemos, que se cocine un ratico, aproximadamente unos cinco minuticos. No se necesita tanto cocinar, cocinar es para que quede más blandita y quede más cremosa nuestra sopita. Cuando ya vemos que está como brillante y que vamos a sacar los pedazos más bonitos de coliflor para decorar. Yo saqué estos unos tres, cuatro pedacitos saqué y estamos listos para licuar. Al estamos en la licuadora vamos a poner nuestra mezcla de coliflor y cebolla con mantequilla. Y en la licuadora vamos a ponerle un cuarto de taza de harina de trigo. Si no les gusta la harina de trigo pueden usar otro tipo de harina, harina de almendras, harina de avena, harina de arroz, lo que ustedes usen. Y un vaso de leche, lo licuamos, bien licuado, como un minutico aproximadamente, así se va a ver. Es un color súper bonito, como amarillo, clarito, 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 casi blanco. Así también hago yo la crema de cebolla, nada más se la recomiendo, es una delicia. Vamos a colar esto para no sentir los grumitos de las verduras. Si a ustedes les gusta sentir también lo pueden comer sin colar, no hay problema, pero me parece que queda mejor así. Esto lo colamos fácilmente con la ayuda de una cuchara hasta que ya no nos salga líquido, aplastando como ven acá. Los invito a suscribirse a mi canal, a que compartan el video y sobre todo que disfruten estas recetas, que las hagan y me cuenten como les parece. Vamos a dejar cocinar bien, que herva, porque la harina tiene que hervir, tienen que salirle burbujitas. Entonces, cuando ustedes vean que ya como que cogió color, que cogió espesor, vamos a probarla. Probamos de sal y que nos quede tan espesa, como que les dé el punto que a ustedes les gusta. A mí me parece que le faltó un poquito de leche, le pongo la leche, lo mezclo y dejo que se caliente bien. Que le salgan estas burbujitas para que quede bien el sabor final. Ya cuando ustedes vean que está en su punto, que les parezca bien, perfecta la textura, vamos a servir. Servimos en una tacita bien bonita hasta llenarla y vamos a finalizar nuestra receta decorándola con quesito rallado. Yo usé queso paipa, que es el único queso madurado de Colombia. Esta receta me alcanzó para dos porciones usando la mitad de la coliflor que ustedes vieron. Y le voy a poner nuestros pedacitos de coliflor bonitos encima. Para darle un toque de sabor y de color, le voy a rallar un poquito de nuez moscada. La nuez moscada es esta semilla grande, como en forma de bolita, le da un sabor delicioso, no se necesita mucho. Y estamos listos. Así nos queda esta deliciosa crema. Se las recomiendo. Para no botar lo que nos quedó de la cebolla y la coliflor, vamos a aprovechar y le ponemos un huevito y le ponemos una cucharada de harina de trigo. Esto lo mezclamos muy bien y vamos a hacer unas tortitas en la misma cacerola donde estábamos haciendo nuestra crema. Lo vamos a porcionar con una cucharita. Le podemos poner un poquito de aceite si quieren o de mantequilla, pero no necesita. Y dejamos cocinar como un minutico, volteamos y estamos listos para disfrutar estas tortitas también. Que delicia como quedaron estas tortitas. Es una receta extra que quise compartirla para que aprovechen toda, toda la coliflor. Nos vemos en el siguiente video. Quieranse mucho, cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.